Estás tan sorprendida de saber que me rastrán disfrutando de tu amor Desplazas cuando terminaste todo lo que me ignoraste Y de aquellas noches frías que pasamos por tu amor De dejarme la mereceza porque se llegó tu fecha Y ahora sabrás quién soy yo Me imagino que planeaste con tus aires de grandeza Mantenerme con la voz con miradas de tu amor Se acabó tu fe, no sé qué ha pasado, no sé lo que piensa que no me interesa Mantenerme con la voz con la voz, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado y ahora Ahora sabrás que soy Dios. Imagino que trañaste con tus aires de gracia, y verme como el trago, con migajas de tu amor. Se acabó tu cuento, no sé qué ha pasado, pero lo que piensas ya no me interesa. Ya no me interesa yo por tus reclamos y sin diferencia, tu sabor de boca te estoy muy honesto, ya perdió su fuerza, ya robó tu tiempo, y acabó el encanto que te hacía grande en todo el momento, no sé qué ha pasado, ya veis, quizás se paga el pensimiento, ahí se va la vida, ya veis como siempre. ¡Vamos a ver cómo puede ser! ¡Garulia! ¡Abraza! ¡Abraza Luis por los mí, compadre! ¡Vamos a estar con los vigentes de la noche! Es un enorme estar con ustedes, que partían de esta fiesta. Sabemos que saben la música, el grupo bueno que saben nuestros servidores, nosotros venimos a cantar con mucho gusto para todos ustedes. ¡Ven!